¿Quién eres? ¿Por qué estás buscando la llave? ¡Ey! ¡Cuidadito, Donkey Kong! ¡Aléjate! ¡Mirage! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, no! ¡Peligro de extraño! ¡Peligro de extraño! ¡Ey! 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 ¡Ni se les ocurra moverse! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Hey! ¿Por aquí, mi drogatito? ¡Atrás! ¡No lo pediré una segunda vez! ¡No lo pediré una segunda vez!